Música Recientemente se suscitó un litigio por la dirección de la fundación Testimonio que agrupa todos los familiares y dominicanos que se solidarizan con los actos en contra de la tiranía de Trujillo era un litigio por la dirección del organismo organismo que es non profit es decir que ahí no hay ningún beneficio para nadie sin embargo la dirección fue objeto de un litigio estaba dirigido por Raúl Pérez Peña y suscitó un litigio con el amigo González Pachico González vamos a dejar que el Bacho nos diga en que terminó el litigio que finalizó con un fallo de la justicia adelante Pachico Bueno, gracias una explicación breve y es que la motivación lo que motiva el agrupamiento alrededor de la fundación Testimonio trasciende la muerte de Trujillo es decir la etapa del Trujillato vivo y llega en cuanto a lo que es esa historia del 14 de junio mientras tuvo vivo Manolo Tabar y las posteriores repercusiones de la muerte de Manolo es decir que hasta el día de hoy se puede ser a viva voz y con motivos presentes miembro de la fundación Testimonio y vaya que son motivos muy importantes porque el homenaje o la memoria histórica de todo ese periodo primero de Trujillo, de Trujillo, post Trujillo y de Manolo Tabar y post Manolo Tabar pues definitivamente constituye un motivo más que suficiente para estar integrado en una entidad que realmente procure mantener esa memoria histórica entonces el litigio se mantiene porque recientemente apenas el lunes antes de ayer yo diría aquí está el nombre de la la Cámara Civil y Comercial de Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional emitió esta sentencia que está aquí de 15 páginas bastante bien fundamentada donde se pronuncia por la suspensión de convocatoria y celebración de Asamblea General Ordinaria es decir se había convocado de manera fraudulenta a la franca por la prensa una convocatoria y se sometió el caso a esta Cámara Civil del Distrito Nacional y la jueza que dirige esa Cámara pues proclamó la suspensión de esa actividad entonces esta sentencia es lo que mueve hoy día y lo que va a recorrer el país de un lado a otro porque aquí hay una sentencia y un mandato definitivamente o afortunadamente ya esto ha sido acogido por todas las filiales de la Fundación Testimonio ¿Quiénes están afiliados a la Fundación? Bueno hay casi 500 miembros ¿Cuál es la condición? ¿El elemento común entre sus afiliados? ¿El elemento común? ¿Es un sentimiento? ¿Es un sentimiento? ¿No es una cosa para recaudar fondos ni para distribuir? No, lo que pasa es Julio y me excusan no es una intervención ni una deviación del tema que tú sabes que hay que tener No, lo que pasa es que todo el país no conoce los detalles de la fundación aunque te parezca mentira no lo conoce hay gente acuérdate que tú naciste hace 70 años por si tú no lo sabes Lo más fácil la principal avenida de Puerto Plata se llama Manolo Té Justo le pusieron en el ayuntamiento Té Justo Té como si fuera Trujillo o Toledo Manolo Toledo Justo eso es una una expresión Entonces lo que te quiero decir la Fundación Testimonio es una sociedad incorporada ¿verdad? Sí Reúne a quienes El motivo es en sentido global patriótico Es una asociación patriótica Exacto En torno a la lucha contra Trujillo No, y a la lucha post Trujillo porque ahí está Manolo Manolo fue el eje de la fundación y eso es muy importante lo que tú acabas de preguntar es el eje antes de Trujillo y post Trujillo ¿Contra quién entonces? En tal caso el primero cuando Trujillo contra Trujillo Y después Luego contra los remanentes Contra el imperialismo ya No, contra los remanentes del Trujillo Ah, de la dictadura Y después contra Balaguer Contra Balaguer No, porque Balaguer Manolo no coincidió con Balaguer Así tuvo un año Como remanente Como remanente Auténtico remanente Bien, entonces ¿Qué se discutió en ese juicio? ¿En este? Sí Bueno una publicación totalmente fraudulenta y ilegal convocando a una elección ¿Quién hizo? La hizo Pachico González sin ninguna credencial y eso está publicado Es decir sin tener calidad para ello Exactamente Entonces convocó y tú lo sometiste Exacto Y la jueza Y tú ganaste Pero claro aquí está la sentencia Y esa directiva que surgió de ahí ¿Fue ilegal? Es nula totalmente ¿Y ahora cuál es el paso? No, que se conozca esta sentencia ¿Y quién va a dar la fuerza pública? No, no no nos preocupa eso Era conciencia Recibida Porque ahí Oye Exacto Muy bien que llegamos ahí Es que es absurdo que una entidad que nace con ese con ese ambiente en ese entorno de luchar contra Trujillo de luchar contra Balaguer del luchar ¿Pachico no tiene representación en esta fundación? No, no No, no tiene No tiene credencial No, no Él es miembro de la fundación Óyeme Óyeme Pachico no tiene nada que ver con Con la directiva de la fundación Con la fundación Con la directiva no con la fundación Él es miembro por supuesto Miembro Pero oye Yo le estaba cogiendo Pero mira Esto es una publicación Esto es una publicación Escúchame Una publicación oficial Míralo ahí sellada de la fundación Que dice Que el señor González le dice al presidente El secuestrario Porque es un secuestrario Oye La justicia tiene su instrumento como lo tiene este programa y lo tiene todo el mundo La ley de trans Le dice a Pachico Que usted Ni ninguno de los firmantes De una carta No tienen calidad Para representar La fundación Testimonio En ningún organismo Oficial Ni privado Ya que tales Calidades Los que puedan apoyarlos Quienes sean Tienen que someterse Porque también También los podemos someter Para que se sometan Al orden O no es así La situación de Pachico No se puede Yo estoy hablando de Pachico González Que no tiene credencial Para nada Como directivo No tiene ninguna No tiene como dar Algunas De las condiciones De las mías No Y tú de las mías Pero quítame la mía Porque tú estás En un debate absurdo No Tú eres que está hablando No machi Tú eres que está hablando No es así Y tú tienes que respetar Los entrevistados Yo te respeto a ti O no es así Ahí está Una ley de la vida Tú me respetas a mí Yo a ti Entonces continúo Y yo estoy No te estoy respetando No te estoy respetando Lo que vamos a Pero me está preguntando Te digo Él tiene calidad Como miembro de la fundación Un momentito Él es un miembro De la fundación Claro Él tiene algún instrumento Que no fue el que usó Para poder accesar A la directiva No es que no fue No, no Vuelvo Te repito la pregunta Derecho Él elevó Una convocatoria irregular Exacto ¿Existe algún mecanismo Para que los miembros De la fundación Accesemos a la directiva En caso de ser Miembros de la fundación Pero claro ¿Cuál es la forma De que Si Pachico quiere ser directivo ¿Qué camino debió de seguir? Él debió de seguir Hacer su plancha Cuando se convocaron Elecciones ordinarias Exacto Y postularse O es así Eso es en todas las sociedades Hasta los días Hasta los días Por un problema Que no va a conducir A ninguna parte Pero claro Entonces Porque no tan que la fundación Pero Él tiene algo que decir Sobre mí ¿Quién? Él Lo dijo Él tiene algo que decir Sobre mí Como tú también Quieres decir de mí Usted tiene que Bueno que yo te gané Unas elecciones En el comité de distrito Del 14 de junio Yo te la gané Pero está bien A él ¿Al macho? Sí Eso no es verdad Ah pero eso es muy grave No es verdad Machi Ya machi ya Tómate la pastilla Macho Ya machi ¿Ya tú te tomaste la tuya? Macho Entonces quiere decir Que ya Pachico No es Pachico No No es así Es Pachico Pachiquito No que si viene Con una sentencia ahí A comerse vivo A Pachico Él es miembro Con todo el derecho Pero no es directivo Ya Ya es lo que tiene Que retirarse ahora No tampoco Porque ahí están las agendas Que lo veamos en la Manaca Que hay más aniversario En la Manaca Él nunca ha ido a la Manaca Ni de visita A usar la memoria de Manolo Ni de visita Ha ido Pachico Como no ha ido Yo no lo he visto en Esteroondo Y hay todos los años actividades A lo mejor no se quiere encontrar No me haga buscar A todos los miembros Del comité del distrito Del 14 de junio Para que atestiguen Lo que yo estoy haciendo No machi Pero yo No me busque No me busque Es que nosotros lo estamos discutiendo Claro Si no Entonces espérate Él me lanzó a mí No 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 Machi En todo caso Ojalá que lo veamos Será placentero Para mí Por las notarias Vamos a hacer otro programa Sobre esa directiva Claro Machi Vamos a juntarlo Para recrear Esos momentos Pacho Gracias Entonces quiere decir Que Pachico Que entregue la directiva No Que esa directiva Todo lo que se postula Ilegalmente Esta sentencia Y es retroactiva Esa sentencia Pero lo que es retroactiva Es que se ha pronunciado Previo a un mamotreto Muy bien Si la convocatoria Fue irregular Los resultados De la convocatoria Fue irregular Entonces ya Él no ha funcionado No Ya no es nada Eso Y lo que vino Después de esta sentencia ¿Y quién debe ordenar ahora? La directiva La ley No La ley ¿Y qué dice la ley? No La ley dice Que hay un caso Que conoce la cuarta sala Otro tribunal Que mientras no termine Hay que esperar Que termine el fallo Y no es así Que estamos Él dio un golpe de estado ¿Eh? Pretenden Bien Pretenden Pero en vano Entonces nos vamos A la constitucionalidad Pero claro Pero así fue que Nos fuimos para Loma Bueno fue por eso Le dieron el golpe a Rocha Y nosotros Cogieron para el monte Bien A eso fue Pacheco estuvo ahí No estuvo No Ok Gracias Vacho Señores a continuación Feliz decena